En la sección Esta es mi casa, en esta edición les presentamos el Estadio Brigadier General Están Islao López, la casa de Colón de Santa Fe. Ubicado en la avenida Juan José Paso 3535 de la ciudad de Santa Fe, inaugurado un 8 de julio de 1946 en un amistoso ante Boca Juniors. Popularmente se lo conoce como el Cementerio de los Elefantes, debido a que grandes equipos de Sudamérica perdieron enfrentando a Colón allí, entre ellos el histórico Santos de Pelé. A partir de la llegada de Colón a Primera División en 1995, las diferentes dirigencias del club trataron de renovar su estadio siempre, lentamente fue dejando atrás las tribunas de madera. Después de la última remodelación, el Estadio Brigadier General Están Islao López tiene una capacidad de 40.000 espectadores, que lo convierte en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino. En 2011 fue elegido como una de las sedes de la Copa América, organizada en Argentina. El estadio fue bautizado así en honor al caudillo y militar argentino que gobernó la provincia de Santa Fe entre 1918 y 1938, rodeado de tribunas de cemento, incluyendo las bandejas de los sectores norte, sur y este. Además, tiene palcos altamente equipados en los codos noroeste y sudoeste. En los últimos años se instalaron nuevos baños, una sala VIP, una sala de prensa, conexión para la prensa y autoridades, con la actual sala de conferencias, escaleras, ascensores, salidas de emergencia y nuevo estacionamiento, más la ampliación del sistema lumínico y una pantalla gigante LED. En la Casa de Colón.